Miren a ese joven, ese hijo mío, en los Estados Unidos, bajado trabajando ahorradamente, para llevar a su familia, sacarlo hacia adelante. Y vienen estos criminales, ladrones, que lo que viven es robando y matando. Gente, lo están apoyando. Nosotros queramos justicia. Oye, los videos y todo. A mí la fiscalía, junto con su esposa, me lo enseñó todo. Los videos, cómo ellos lo mataron y todo. ¿Entiendes? Queremos 30 para cada uno. O sea, que no hay nada que buscar, sino que la condena. No, ellos saben que no. Ellos saben que no. Ellos saben que los videos están todos ahí. Yo los vi, su esposa, nos enseñaron en la fiscalía todo. Estaban en Andirran. Estaban detrás de ellos acechándolo. Fue con acechanza. Fue un asesinato, no fue un homicidio, como quieres presentarlo. Y un asalto. Claro que no. Fue un asesinato porque ellos lo acecharon en la mañana. Y luego entonces sale uno, el que está queriendo alegar que está el otro. O ahora. Sale y le hace seña a los otros cuando ellos se iban. Y la cámara lo presenta. La cámara de Andirran presenta cuando él le hace seña para que salga. Fue un asesinato. Fue un asesinato. Fue un asesinato. ¡Gracias!